Nada, yo se los propuse, pero Marcelo quiso hacer pruebas, lo cual me parece una decisión correcta. Hicimos pruebas y pruebas y pruebas, y a partir de eso, pues, Marcelo decidió que era la persona indicada. Yo, desde que pensé en él, había algo en Franco, que Franco es un tipo muy encantador, y creo que Cristina, yo había pasado por ese personaje, entonces entendí algo de ello. Y, bueno, es un muy buen actor también. Entonces, de pronto teníamos esta pregunta de, ¿pero no es mexicano? Pero da exactamente lo mismo, nos estamos dando cuenta, igual y tarde, en habla hispana, pues que hablamos el mismo idioma, y que a veces no necesitamos conocer a la familia de algún personaje, y da igual, es argentino, y punto. Pero bueno, más o menos así fue la historia. ¿Tú qué piensas de cuando lo viste? Sí, suscribo, utilizando tus palabras. Oye, pero bueno, sobre lo que dijo Scott, ¿cómo vamos a cambiar el final de esa obra? Es que no se puede, ¿cómo vamos a cambiar de mandar? Es que, no, además, es como una petición de que sigamos haciendo más arte que te da, más arte que se convierta en entretenimiento, y que no queremos que nos deje insatisfechos, incómodos, con un vacío que tenemos que responder más allá de la pantalla. Esas son a mí las películas que más me gustan, y las obras de teatro, y las pinturas, y no todo tiene que ser happily ever after, ¿no? Porque la vida no es así, en general. Y creo que el mundo gay ya tiene muchas historias de happily ever after, afortunadamente, en los ochentas no, hoy sí, podemos seguirnos dando chance de que los personajes bisexuales sean complejos, trágicos, tomen malas decisiones, buenas, pero que no sea así de fácil. Y eso es en el aspecto.